La Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación presentó nuevamente ante un juez de control de garantías a Manuel Antonio Castañeda Bernal por su presunta participación en otro hecho criminal donde eran transportadas sustancias estupefacientes en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección. El 20 de agosto del año 2022 en el kilómetro 88 de la vía Andalucía Cerritos, en inmediaciones de Pereira Rizaralda, fueron capturados en situación de flagrancia dos hombres que movilizaban 340 kilos de marihuana en una camioneta que estaba al servicio de la UNP. Conforme la investigación, Castañeda Bernal le habría entregado un juego de placas y un carnet falso de la UNP a una de las personas que recogió el alijo ilícito en el barrio Ciudad Jardín de la Ciudad de Cali y acompañaba el traslado terrestre con destino a Medellín, Antioquia. Castañeda Bernal acompañaría el recorrido y estaría encargado de alertar sobre la fuerza pública. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Manuel Antonio Castañeda Bernal el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que no fue aceptado por el procesado. Se debe recordar que el imputado fue capturado el 10 de diciembre de 2022 en Totoro, Cauca, por transportar 168 kilos de cocaína también en una camioneta de la UNP. Desde ese entonces permanece privado de la libertad en centro carcelario. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.